Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así Decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, tu hinta me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno Que ya a mí me incendia Jugando contigo Como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Agándome Las muchachas están invitándome Salir, la paso bien Pero siempre termino Extrañándote En el tequila Agándome Las morritas Te estiéndome Que dónde la he pedado hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Salo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner ¡Gracias! ¡Gracias! Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle Bebé Estoy en el case Pensándote otra vez Quiero pichar Pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti Arreglándote Vuelto a correr por la mía Arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Si tú te sueltas Tuya, tuya Sabes lo que quiero Baby, tuya Aquí muchas te envidian Pero tú te envidian Esta es la tuya, mamá Un baile privado Pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen Ma' que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé Me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Que Y mientras Me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé Pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full Las motos full de gasolina Pistas dos climatean Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo De fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami Yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche Sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te raga Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Resistencia Escuelaos No te raro No te raro No te raro Gracias por ver el video. 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 Gracias.